El sentir de Puerto Rico Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa Llega a Radio Isla 1320 el programa de salud integrativa Be Healthy Donde ser saludable es un estilo de vida Y ahora la clínica de salud integrativa de la doctora Damaris Reyes en Be Healthy Cuando el panorama es incierto necesitas información necesitas perspectiva necesitas la verdad En todo momento, a toda hora Aquí estamos, Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo Reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero Nuestro compromiso es contigo Y aquí no te vamos a fallar Somos Radio Isla 1320 Somos el sentir de Puerto Rico Radio Isla 1320 Somos Radio Isla 1320 Saludos, saludos a toda la gente linda de Be Healthy Y Radio Isla 1320 y Radio Isla Gracias por estar con nosotros un sábado más Aquí trayéndote temas del área física, emocional, mental y espiritual Y como todo el sábado feliz de estar aquí Ana Rosa ¿Y tú cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí también ¿Verdad que sí? Y nosotras pues vibramos en lo que decimos Y lo que decimos es que ser feliz es una decisión Así que yo tomé esa decisión Hace muchos años de mi vida Yo también, mi hija Pero ¿sabes qué? Hay que hacerlo, hay que hacerlo Es así Y cada 10 minutos de mi vida Ahora, me recuerdo que hay que ser feliz Así es que te habla la doctora Damaris Reyes Especialista en salud integrativa y naturópata licenciada Y conmigo, como siempre, Ana Rosa ¿Cómo estás? Hola, buenos días, doctora Ana Rosa también, naturópata y farmacéutica Porque ¿sabes qué, Ana Rosa? Mucha gente me dice Pues me gustan los aportes de la licenciada Ana Rosa, sí Sí, porque tú sabes que es más común quizás lo que yo digo, ¿verdad? Porque la gente va mucho a la farmacia Y busca mucho recomendaciones Y ya tú sabes, pues está bien Pues por eso estamos tú y yo Exactamente Para hacer un balance Exactamente Y el tema de hoy Un tema que, pues, como me dijo una persona en la clínica Que le gustaba mucho el programa porque estaba aprendiendo Pues sí, la idea es esa La idea es que ustedes poco a poco A través de la repetición Vayan oyendo esta información Y de poquito a poquito lo vayan aplicando Porque realmente en Big Health Y lo que promovemos son estilos de vida saludables Y los estilos de vida saludables Se obtienen con pequeños cambios y hábitos que vamos adquiriendo día a día Así es que nunca es tarde para comenzar Cuando sabemos que un hábito se puede ir modificando Ir cambiando para después de todo tener esa calidad de vida que todos merecemos Porque como bien yo siempre estoy diciendo Aquí no es cuestión de expandir la fecha de tu expiración Aquí es cuestión de tener calidad hasta esa fecha que cada uno de nosotros tenemos Porque eso sí que tenemos garantizado Esa fecha de expiración Sí, sí, déjame decirte que a veces la gente cuando va a la farmacia Ay, yo estoy cansada de tanto, tanto Que no, como que tú sabes lo que te quiero decir Como que mucha medicina y como que no ve ¿Por qué? Porque hay que cambiar unas cosas básicas No solamente tomar pastillas Yo solo digo en la misma farmacia Cuando tengo la oportunidad Tienes que hacer cambio en la alimentación principalmente Eso es así Y fíjate, a mí me gusta mucho compartir estas experiencias Porque no importa donde tú te encuentres Siempre tenemos la posibilidad de llevar el mensaje Porque fíjate que Ana Rosa pues hace las dos funciones, ¿verdad? Ella es farmacéutica pero también es naturópata licenciada Y en cada espacio hace su trabajo Pero no deja de darte un mensaje Porque en Be Healthy Y lo que nosotras practicamos es la medicina integrativa Es donde integramos lo mejor de la medicina química Con lo mejor de la medicina natural Y si en un momento dado Vemos que realmente hay que tomar una medicación ¿Qué tal si te ayudo a que esa medicación Te pueda mejorar lo que tiene que mejorar Y que minimice los daños secundarios que pueda tener? Eso es lo que se llama obtener lo mejor ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo Aquí tenemos un ejemplo Y no he entrado al tema de hoy Pendiente al tema de hoy Ya mismo te voy a decir cuál es Pero te quiero dar este ejemplo Las personas que toman estatinas La palabra estatina es muy conocida Por las personas que toman este tipo de medicamentos Pero para las que no toman el medicamento Y sepan un poquito Estatinas son los medicamentos que se toman O se utilizan Para bajar los niveles de colesterol Y las personas que toman estatinas Pues no voy a entrar en Si lo debes tomar, no lo debes tomar Ese no es el mensaje que quiero llevarte hoy Las personas que toman estatinas Si supieran que deberían incorporar El CQ10 a su diario vivir Me tomo una estatina y me tomo el CQ10 Entonces los daños o los efectos colaterales Que tienen las estatinas Que son muchísimos Que si tú me dices a mí Hay maneras de no tener que tomar la estatina Yo te digo que sí Hay maneras Pero si en este momento Esa es tu decisión Entonces permíteme ayudarte En decirte que sabes que La CQ10 es sumamente Supremamente necesaria Tomarla para manejar El efecto secundario Que puede tener esas estatinas en tu cuerpo Y eso es lo que se trata Cuando decimos Tú eres responsable de tu salud No estamos diciendo Que tú sepas las cosas No, estamos diciendo Que tú puedes ser responsable En la medida Que buscas Cómo educarte En la medida Que te dejas guiar Porque mira Mira lo que pasa A veces van personas Y cuando yo Le digo En parte de su historial Para verla A verlo en la consulta Me hablan de todos Los medicamentos que utilizan Pero a veces no me ponen los naturales Los suplementos naturales Porque la lista es tan larga Que dicen Doctora Si le voy a poner Todo lo que tomo químico Y todo lo que tomo natural Me necesitaría dos papeles Ahora bien Ahí es cuando entro yo Y le menciono Tú vas a una farmacia Y empiezas a comprar medicamentos O tú esperas que el médico Para bien o para mal No estoy en ese tema ahora Te lo recete Por lo regular Los medicamentos químicos Tú esperas que el médico Te los recete Ahora Los suplementos naturales Tú no esperas que nadie Te los recomienda Y te empiezas a comprar Suplementos naturales De todo lo que oyes En todos los lugares Con el doctor número uno Que el doctor Google El doctor Google Tú lo solicitas Y él te dice El suplemento que te vas a tomar Entonces ¿Por qué para tomar químicos Te dejas guiar Por un profesional Y para tomar los suplementos naturales Los escoges Sin ningún cuidado Sin ningún conocimiento Y empiezas a tomar Tantos suplementos Que lo que estás haciendo Dañando tu hígado Tu estómago Entonces Las personas empiezan a padecer De distintas condiciones adicionales Por toda la toxicidad Que ambos Tantos suplementos naturales Como químicos Le está ocasionando Simplemente ¿Por qué? Porque no se dejan guiar Y que muchas veces interfieren Interfieren Uno con otro Entonces cuando llegan Con esa llena Esas bolsas llenas De productos naturales Que compraron aquí Que compraron allá Pero que no tiene sentido Entonces cuando yo le digo ¿Y qué tal si un producto Que tiene la sinergia De estos ingredientes En un solo producto Es lo que tú necesitas Y ahí tienes cinco Simplemente por el desconocimiento Simplemente porque lo ven En la televisión Y entonces lo están anunciando Y eso es bueno para mí Entonces cuando anuncian En la televisión Los químicos Esas pastillas Que te anuncian Químicas Que te anuncian Que te dan El anuncio es de un minuto Y 45 segundos Son de los efectos secundarios Y 15 segundos Son de los beneficios Y tú corres a comprar En la farmacia No ¿Qué tú haces? Espera que te la receten En cambio Con los suplementos naturales Tú vuelas Y la pides Ya sea por internet O porque lo dijo El doctor fulano de TAR No señores No hagan eso Oriéntense Permítanse en guiar Guíense por un profesional De la salud De la salud Que conozca Lo que son suplementos naturales Porque tampoco O sea Yo respeto mucho A los médicos Con sus recetas médicas Igualmente Espero que se respete A los naturópatas Con las recetas De suplementos naturopáticos De suplementos naturales Porque cada uno Tiene su especialidad No somos mejores Ni somos peores Somos especialistas En lo que conocemos Así que por favor La palabra clave Déjate guiar Déjate guiar Y tú verás Que vas a obtener El mejor beneficio De lo que es La medicina integrativa Integrando todo Para el fin Que todos queremos Esa calidad de vida Ese estilo de vida saludable Que tú mereces Y después de todo Es una decisión Una decisión De responsabilidad Es una decisión Como hago yo Todos los días Ser feliz Ser feliz Siendo responsable De tu salud Así que vamos Para el tema de hoy Después de esta De esta descarga Positiva Sí Es una descarga Positiva Pero es realmente Para que ustedes Poco a poco Se vayan educando Se vayan educando Porque realmente Este Me da pena Cuando van personas Que Que tienen Tanta Tanta Suplementos naturales Y dice Que información Entonces tú Tratas de orientarlos De una manera Y ellos Te viran Con sus Supuestos Conocimientos Y realmente Cuando yo Trato de explicarle A la persona Y trato de orientarlos Sobre todo Lo que están Consumiendo Y veo que hay resistencia Pues no Lo dejo ¿Saben por qué? Porque cada uno Vamos a tener Nuestro momento De entendimiento Pero ahí Estoy yo con paciencia Amor Esperando que te llegue Tu momento Para que entiendas La información Porque después de todo Yo vivo apasionada De lo que hago Ustedes no saben Lo feliz Que yo Estoy cada vez Que yo tengo que hablar Y educarte Y decirte De alguna manera Lo que Lo que te conviene O no te conviene Como Como un consejo Porque realmente A la larga La decisión Es tuya Así es que Vamos al tema de hoy ¿Qué? ¿Saben cuál es? La helicobacter pylori Y sus Consecuencias Yo sé que muchas personas Oído eso ¿Verdad? Han oído de eso Y déjame decirte Que se confunde mucho La gente a veces Tiene eso Y no sabe que lo tiene Y el tratamiento químico Doctora Es un suplicio Un suplicio La gente sufre Cuando tiene que tomarse Ese tratamiento químico ¿Y cuál es el tratamiento? Pues mira Tienen que tomar Dos antibióticos Tienen que tomar A veces La bacteria Desarrolla Resistencia A esos antibióticos Hay que cambiárselo Tienen que tomar Un antiácido Que sea a base de bismuto Para cubrir Esa acidez En el estómago Y ya tú sabes Son muchísimos tratamientos Son 28 días de tratamiento Que no son 7 ¿Ves? Y entonces eso Descompone la flora Tienen que tomar Probiótico Que es lo menos Que la gente hace Exactamente Exactamente Y eso que ella le está dando Es el tratamiento Usualmente químico Que se le da a las personas Que tienen Helicobacter pylori Pero que realmente Como digo yo Aquí no vamos a ver Si la Helicobacter Es real O no es real Aquí lo que yo quiero Que tú entiendas Es que si la Helicobacter Es una bacteria Que vive en nosotros Como la cándida Como decíamos la otra vez Ahora ¿Qué está pasando En tu organismo Para que esa bacteria Decida crecer De manera desmedida Y ocasionar todo Lo que ocasiona En tu organismo Ya esos son Como diríamos Otra cosa Exacto Muchos estudios indican Que la Helicobacter pylori Vive en nuestro organismo Pero que también Depende mucho De factores Por ejemplo Que nosotros podamos adquirir Y ayudar a que crezca Desmedidamente A través de No lavarnos las manos bien Los bebés Cuando nacen Muchas veces La quieren también Y se queda ahí Dormidita Esperando que tú le des Las condiciones óptimas Para ella Crecer Desmedidamente Entonces Aquí Estamos teniendo Hola Estoy teniendo mucho eco Hello Este Ahora Entonces Cuando estamos En ese proceso De reconocer De dónde viene Pues Ya es cuando La bacteria Realmente está causando Daños en nuestro cuerpo Pero Antes que ocasione Daños Ha estado ahí Años Y años Y años Sin ser detectable Ocasionando Las consabidas Con Este Consecuencias Que tiene Que cuando Yo empiezo A decirte Lo que realmente Ocurre Cuando Tienes Un crecimiento Exagerado De helicobacter Ya tú te vas a dar cuenta Si tú Padeces de helicobacter Has padecido De helicobacter Porque El tratamiento Solamente Tiene una efectividad De un 80 O 90% Exacto O sea Que tú puedes Darte tratamiento Y Al tiempo Volver El sobrecrecimiento Así que No es como que Voy a estar tomando Este tratamiento Y ya Hablando de lo químico Ahora Para tratamientos Naturales Hay un sinnúmero De posibilidades Que tú puedes Hacer Y tener Realmente Ese equilibrio Que tú necesitas Para que ella Se mantenga ahí Igual que la cándida ¿Cuántas veces Le he dicho a ustedes La cándida No es cuestión De quitarnos la cándida La cándida Es necesaria En nuestro cuerpo El helicobacter pylori Es necesario En nuestro estómago ¿Por qué? Porque hace unas funciones Para matar ¿Verdad? Otro tipo de bacterias Entonces Es cuestión De mantener Los balances El equilibrio Lo que siempre estoy diciendo yo La vida es un equilibrio Es poder mantener Ese balance En todo lo que hacemos Y como la vida Está constituida De lo físico De lo emocional De lo mental De lo espiritual Nuestro cuerpo Que es lo físico Tenemos que también Empezar a ver Ese balance Y si nos vamos Adentro de nuestro cuerpo Nuestros órganos Nuestro sistema Nuestras células Así que todo es Un equilibrio Un balance Y eso es lo que hacemos En Vigenti Llevarte a que tengas La oportunidad De conocer Cómo mantener El equilibrio Todo tu cuerpo Así que Puedes llamar Ahora mismo Al 787-761-8870 Y pregunta ¿Qué tienen ahí Para mí Y esta condición Llamada Gastritis? ¿Qué tienen para mí Para esta condición Que me diagnosticaron Helicobacter pylori ¿Qué tienes para mí Para poder empezar A tener un estilo De vida saludable? Así que llama Vamos a una pausa Y regresamos en breve Aquí en Be Healthy Aún hay más Del programa de salud Integrativa Be Healthy Siga con nosotros Porque la salud Es un estilo de vida Be Healthy Medical Clínica de salud Integrativa Ofrece una variedad De tratamientos Diseñados especialmente Para usted Programa desintoxicación Programa oxigenación Programa de manejo De estrés Programa control de peso Be Healthy Medical Llama o visítanos 7618870 Y pregunta por la doctora Damaris Reyes Para orientación BeHealthyPR.com Expreso Trujillo Alto intersección Con la carretera 199 Be Healthy Medical Porque la salud Es un estilo de vida 7618870 Be Healthy Medical Clínica de salud Integrativa Especialista en tratamientos De salud individualizados Tales como Hidroterapia de colon Cámara oxitérmica Nutrición terapéutica Manejo de estrés Programa de desintoxicación Entre otros Llame para evaluación En Be Healthy Medical Nos preocupamos por ti Llámanos 7618870 7618870 También por todas las plataformas Como Be Healthy PR Expreso Trujillo Alto intersección Con la carretera 199 Be Healthy Medical Porque la salud es un estilo de vida Porque la salud es un estilo de vida En Be Healthy Medical Clínica de salud integrativa Te pregunto ¿Padeces de estreñimiento? ¿Dolor lumbar? ¿Migraña? ¿Picazón de la piel? ¿Te sientes cansado? ¿No bajas de peso? ¿Insomnio? ¿Acidez? Entonces no esperes más La hidroterapia de colon Es tu solución BeHealthyPR.com Expreso Trujillo Alto intersección Con la carretera 199 Be Healthy Medical Porque la salud Es un estilo de vida Llama o visítanos 787-7618870 7618870 Estamos de regreso En Be Healthy Un programa de salud integrativa Porque ser saludable Es un estilo de vida Y aquí de regreso Al tema de hoy Que estamos tocando Sobre lo que es La Helicobacter pyloris Porque es una Es un tema que yo sé Que muchas personas Pues este Cuando van al médico Pues el médico diagnostica Esa condición O están padeciendo De dolores Gastritis Y no saben lo que es Este Y a veces pues Lo que la está ocasionando Es la Este Helicobacter pylori Pero ¿Por qué esa bacteria Crece? ¿Por qué esa bacteria Se pone en crecimiento Cuando Nosotros les damos La oportunidad? ¿Saben qué? Lo que pasa es que Esa bacteria Si bajan En el cuerpo El estómago Tiene que ser ácido El estómago Tiene que estar ácido Cuando esos ácidos Bajan en nuestro cuerpo Ella entonces Empieza un crecimiento Desmedido Y eso es parte De lo que ocasiona Esa infección Aparte Es infección Porque es una bacteria Aparte De ciertas Causas Que traen Esa infección Como las que Ana Rosa Pues yo sé Que ella quiere comentarle Como lavarse las manos Si A veces Nosotros somos Verdad Comemos saludable Pero a veces No sabemos Limpiar bien Los vegetales Es bien importante Porque esa bacteria Se coge mucho En las lechugas En los kale En lo que tú te comes crudo Porque a veces Lo crudo Hay que tener mucho cuidado Doctora Porque ahí hay bacterias Depende de como Lo cultivaron Entonces usted tiene que aprender A lavar esos vegetales Primero que nada Es bien importante Que usted coja agua fría De la nevera Fría Coja un limón Maduro Lo exprima en esa agua fría Y eche sal Sal buena La que usted use ¿Verdad? Y remoje esos vegetales Por unos 5 o 10 minutos Antes de usted consumirlo Esta es la forma De matar cualquier bacteria Que usted pueda encontrar En esa alimentación cruda Si no Pues si usted No le gustan mucho Las cosas crudas Pues hágala al vapor Que en el vapor Se mueren Pero en lo crudo Tienen que tener cuidado Porque entonces Ahí está la bacteria El agua también contaminada ¿Ves? Este Si usted vive en sitios Que por ejemplo No hay mucha agua potable Todas esas cosas Ahí se puede contagiar Con esa bacteria Sí Mira Y es importante Porque ahora que mencionas El limón Muchas personas dicen Ay pero es que el limón Es muy ácido El limón Precisamente cuando usted Toma limón En agua Lo que está haciendo Es neutralizar Los ácidos Que están en su estómago Que precisamente Eso es lo que estamos buscando Neutralizar Para detener El crecimiento excesivo De bacterias Sí Y eso Muchas personas Este No entienden Cuando se le dice Hay que tomar limón Otros alimentos Que esta semana Tuve una persona Que estaba sorprendida Porque dice Desde que yo conocí Este La manzana Verde Pues Ya no uso Antiácido Pues precisamente Porque la manzana Es muy enzimática Entonces Que estamos haciendo Lograr Equilibrar El pH De ese estómago Sí Por eso Es bien importante Y cuando usted Quiera También Ver Que tipo De De dolor Que tipo De sensación Es una gastritis Que déjenme explicarle Lo que es gastritis Gastritis Es una inflamación En la membrana Del estómago Eso es gastritis Pues cuando usted Tiene gastritis Por lo regular Damos Esa sensación De cuando tienes Dolor en la boca Del estómago Y comes Y se te quita Eso Es Una gastritis ¿Verdad? Pero cuando también Tenemos personas Que comen Y también Después que comen Entonces Que le da dolor Le molesta Le da náusea Le da vómito Son diferentes Condiciones Así que no podemos Hablar Es generalizado Aquí no voy a entrar ¿Verdad? En mucho detalle Pero Por eso es bien importante Que usted empiece A definir Cuando como Tengo dolor Y como se me quita El dolor O cuando como Me da dolor Porque Esas dos Variables Variables O síntomas Para nosotros Son muy significativos Así que es bien importante Que usted observe eso A la hora De tener este dolor Ahora bien Quiero Quiero darte Síntomas Para que tú Ahí vayas marcando Si de estos síntomas Tú padeces algunos Y puedes decirme Si realmente Tienes problemas De gastritis Estómago Dolor de estómago Acidez Como ustedes Le quieran llamar Dispesia Para ¿Verdad? Gases Los gases Todas esas personas Que padecen de gases Muchas veces Es complicaciones De Puede ser De la helicobacter pylori Pero también De la combinación De alimentos Que están Consumiendo Y también De tomar líquido Con las comidas Exactamente Eso es bien Negativo Así que mira Vamos a ver Dolor de estómago Cuando el dolor Se calma Cuando Comemos Por lo regular Eso puede ser Índice Indicativo Mejor dicho De que pudiera haber Por ahí Algún tipo de úlcera Ahora Si te molesta Después de comer Eso puede ser Gastritis Reflujo Quemazón Y específicamente Quemazón En la parte Este superior Del abdomen Hinchazón Y Esa sensación De flatulencia Después que comes Dices Estoy inflamado Todo el día Desayuno Y me inflamo Todo el día Esos son indicativos Náuseas O Estás comiendo Y rápidamente Te llenaste Tienes la saciedad Precoz Como decimos Anemia Debilidad Pérdida de peso Sin causa De la justa Esto podrían ser Síntomas De que tú tienes Un problema Estomacal ¿Por qué digo Problema Estomacal Digestivo? ¿Por qué? Porque no voy a clasificar Si es una gastritis No voy a clasificar Si son grasas No quiero llegar A clasificaciones Lo que quiero es llevarte A que tengas entonces Esa Ojo ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Porque muchas veces Estos síntomas Pueden ser aliviados Con cambios De estilo de vida Y de alimentación Y una vez Usted cambia Estos estilos De alimentación Usted va a sentir La diferencia Porque cuando tenemos Mucha acidez Provocada Por este desequilibrio Entonces ese ácido También sube Y crea Quemazón En el esófago Y ya ahí entonces Estamos teniendo Una complicación mayor Porque entonces Ese esófago Que no está preparado Para recibir ácido El estómago sí El estómago sí Puede manejar Un poco más La desequilibrio Con los ácidos Pero el esófago no Entonces El esófago Que no está preparado Para recibir esos ácidos Empieza a recibir Esos ácidos ¿Y qué pasa? Que eventualmente Podemos desarrollar Una cronicidad O hasta úlcera O hasta cáncer En el esófago Sencillamente Por no haber Controlado Nuestros Sistemas A nivel de estómago De nuestros sistemas De pH Y enzimas La misma bacteria Puede ocasionar Úlcera Totalmente Y tú sabes Doctora Una costumbre De No sé si muy De antes Pero la gente me dice Cuando yo tengo acidez Me tomo un vaso de leche Error Error Cuando tú tienes acidez Y tomas un vaso de leche Eso se vuelve un yogur En tu estómago Y no tan solo eso Te ayuda momentáneamente Momentáneamente Luego es peor la acidez Luego es peor la acidez Y lo que ocasiona En todo el sistema Bajando intestino delgado Intestino grueso Entonces Pero Como estamos Acostumbrados A lo inmediate A la inmediate Algo rápido Como le digo yo Lo único que yo no trabajo Yo trabajo muchas cosas Yo tengo Muchas formas de ayudarte La única forma Que yo todavía No he encontrado Es la pastilla mágica La panacea Sí Para que todo sea rápido Y ya Y no tan solo eso Para que todo sea rápido Me ayude Y luego seguir Con el mismo estilo de vida Eso todavía no lo he encontrado El día que lo encuentre Me haré famosa ¿Verdad? Porque imagínate Bueno yo quisiera estar contigo ese día ¿Verdad? Quedamos famosa las dos Exacto Porque imagínate tú Que te encuentre la pastilla mágica Que te resuelve todo Y continúas haciendo Lo mismo Que estabas haciendo Antes de adquirir La situación Así que no Esto es cuestión De que poco a poco Vayamos cambiando Para tener esa calidad de vida Que todos pues De alguna manera merecemos Una de las cosas Que activa mucho Mucho Esta condición Es el estrés Ah sí El estrés Activa mucho Todas estas condiciones No tan solo de gastritis Sino todas las condiciones intestinales Todo lo que tiene que ver Con el sistema gástrico Todo el sistema digestivo Se altera Como había dicho Ana Rosa La alimentación La alimentación es bien importante ¿Por qué? Porque la gente está comiendo Muchas azúcares Mucho pan Y esa Y ese pan Y el café Es horror Para la gastritis El café El café El chocolate El alcohol El chocolate Todos son Sí Estimulantes Sí Y eso pues Afecta muchísimo A tu estómago Sí Que Vas a dejarlo para siempre Miren A mí la palabra Para siempre No me gusta ¿Por qué? Porque para siempre Es un extremo Y yo llevo siempre La palabra Equilibrio Y balance Por eso cuando Tú Visitas La clínica Nosotros Es equilibrio Y balance Lo que vamos a hacer Es un tratamiento Es que para siempre Doctora No Para siempre Yo no establezco nada Simplemente Vamos paso a paso Logrando Cambios De hábito Que te van a llevar A sentir Bien Que te van a llevar A sentir Con esa cara de vida Si tú Encuentras Que Haciendo un cambio Tienes Menos dolor Tienes menos Inflamación Te sientes bien Ya no tienes Esa cantidad De De flatulencia ¿Tú vas a cambiar? Tú vas a querer sentirlo Por eso yo no digo Que nada es para siempre Porque todo Va a ser De acuerdo A como tú Te vayas sintiendo Y a lo que tú quieras Para un futuro En calidad De vida Así es que Vamos a una pausa Tenemos que ir a una pausa No sin antes decirte Que puedes llamar Al 787-761-8870 Y preguntar Por todas estas Posibilidades Que tenemos en Beach Healthy Para llevar a tu vida A ese nivel De equilibrio De balance Que todos buscamos Así que vamos a una pausa Y regresamos en breve Aquí en Beach Healthy Aún hay más Del programa de salud integrativa Be Healthy Siga con nosotros Porque la salud es un estilo de vida Be Healthy Medical Clínica de salud integrativa Ofrece una variedad De tratamientos Diseñados especialmente Para usted Programa desintoxicación Programa oxigenación Programa de manejo De estrés Programa control de peso Be Healthy Medical Llama o visítanos 761-8870 Y pregunta por la doctora Damaris Reyes Para orientación Be Healthy PR Expreso Trujillo Alto Intersección con la carretera 199 Be Healthy Medical Porque la salud Es un estilo de vida 761-8870 Be Healthy Medical Clínica de salud integrativa Especialista en tratamientos De salud individualizados Tales como hidroterapia De colon Cámara oxitérmica Nutrición terapéutica Manejo de estrés Programa de desintoxicación Entre otros Llame para evaluación En Be Healthy Medical Nos preocupamos por ti Llámanos 761-8870 761-8870 También por todas las plataformas Como Be Healthy PR Expreso Trujillo Alto Intersección con la carretera 199 Be Healthy Medical Porque la salud Es un estilo de vida Porque la salud Es un estilo de vida En Be Healthy Medical Clínica de salud integrativa Te pregunto ¿Padeces de estreñimiento? ¿Dolor lumbar? ¿Migraña? ¿Picazón de la piel? ¿Te sientes cansado? ¿No bajas de peso? ¿Insomnio? No acidez Entonces no esperes más La hidroterapia de colon Es tu solución BeHealthyPR.com Expreso Trujillo Alto Intersección con la carretera 199 Be Healthy Medical Porque la salud Es un estilo de vida Llama o visítanos 787-761-8870 761-8870 Estamos de regreso En Be Healthy Un programa de salud Integrativa Porque ser saludable Es un estilo de vida Y aquí de regreso En Be Healthy El tema de hoy La helicobacter pylori Y todas esas condiciones De estómago Que hablamos De acidez De flatulencia Miren Yo creo que esa es la causa Número uno En Be Healthy De quejas El más o menos Tiene problemas En lo natural Y en lo químico Los antiácidos Es la venta mayor De medicamentos Over the counter Y el problema es El uso desmedido De los soles Como digo yo ¿Por qué le digo soles? Porque como para soles Los soles Los soles Y siguen poniéndole soles Y le van cambiando Mire señor Están dañando su cuerpo Están dañando su microbioma Microbiota Están alterando Todo su organismo Pero Y sus huesos Exactamente ¿Cuántos de ustedes Se acuerdan De aquella famosa Este Patilla antiácido Que la sacaron del mercado Después de un montón de Ajá Esa misma Esa misma Pero ¿Por qué seguir? Seguir dañándonos el cuerpo Si hay Este Hay formas De tu mejorar Ese sistema Lo primero que tienes que hacer Para mejorar Ese sistema digestivo Mira Hay que hacer Una limpieza de colon Exacto ¿Saben por qué? Porque si tú tienes La salida El salidero de tu casa Tapado Todo Va A rebotar Hacia arriba Y tú me vas a decir Es que yo no estoy tapado Porque yo no tengo estreñimiento Ok No tienes estreñimiento Pero Igual que tus dientes Se llenan De sarro Así mismo Se llenan Las paredes De tu intestino De esa acumulación De mucosidad De esa acumulación De esa cantidad De bacterias Que se van acumulando En esas paredes De tu intestino Y que realmente No sabes Entonces Esperarías tú A que tengas Todos tus dientes Llenos de caries Para irte a hacer Una limpieza Yo sé que no Pero esperas Que todo tu intestino Esté lleno de caries Cayéndose así Y saben cómo se llaman Divertículos Pólipos Inflamación Colitis Todo eso Son condiciones Que se han generado A través De no tener La conciencia Del cuidado Preventivo Que tenemos Que tener Con nuestra salud Digestiva Y que comemos Y no tenemos Ninguna Conciencia De cómo Ese alimento Va a llegar Y qué va a hacer En mi organismo Entonces Pretendemos Después decir No sé Qué me pasa Y aquí Yo no quiero Que tengas Este El ABC De lo que tienes Que hacer Aquí yo lo que quiero Es levantar Conciencia Para que empieces Hoy con ese Pequeño hábito Que puedas Ayudar a tu sistema Y que si ya lo tienes Mar Y que si ya estás Tomando medicamentos Qué tal Si podemos utilizar Otras herramientas Para como dije Desde el principio Mantener ese equilibrio Ese balance Y lo que aquello Te puede estar Haciendo daño Acá podemos entonces Manejarlo Para que tengas Ese bienestar Que tú mereces Porque todos merecemos Estar bien Todos merecemos Tener salud Óptima Así es que Cuando ahorita Mencionaste Ana Rosa El café La Coca-Cola No lo mencionaste La Coca-Cola La Coca-Cola El café El té Eso no tan solo Te va a estimular ¿Verdad? Y a dañar Las membranas gástricas Sino Que son Un estimulante De la insulina Entonces Me sube la insulina Y sube todo ese proceso Que otras veces He hablado aquí Sobre La resistencia Y el metabolismo A la insulina ¿Verdad? Entonces Venimos a tener Este problema También de que tenemos Problemas de la insulina De la resistencia A la insulina ¿Y quién dijo Que eso tenía que ver Con todo esto? Nadie te lo explicó ¿Y los lácteos? Nadie te lo explicó Entonces estás luchando ¿Cómo bajar la azúcar? Estás luchando Porque tienes hígado graso Estás luchando Porque tienes colesterol alto Pero nadie te está diciendo Que tienes que bajar La ingesta De estos alimentos Porque son los que están Provocando Que todo esto ocurra Entonces Es cuestión de conciencia ¿Que lo vas a debar Para siempre? No sé No te voy a decir No te voy a decir No te puede No hay problema ¿Sabes por qué no te voy a decir? Porque es conciencia Cuando a la conciencia Tú le dices Esto es para siempre Lo dejas para siempre Y ya se resiste Por eso yo no le hablo De esa manera Yo le digo Yo no sé Tú mismo vas a saber Cómo tú vas a hacer Este estilo de vida Será para siempre No podemos esperar A que no haya tiempo Eso es lo que yo le digo A la gente ¿Entiendes? Hay que prevenir Todas esas cosas Porque es bien fácil A veces Miren Con cosas bien Bien Que no te puestan casi nada Que en tu propia casa Lo puedes hacer Plantas que tú tienes En tu patio Que no sabes que son buenas Para ciertas cosas Y las tienes en tu patio Porque hay una ley Del universo doctora Que dice Que la planta Que tú necesitas Está a tu alrededor Está a tu alrededor Eso es así Y son pequeños cambios Porque mira ¿Cuántas personas Me dicen Y esto fue curioso Esta semana Una paciente me dice Yo le digo Mira Es que para poder Mejorar esa condición Que tienes Tienes que dejar El pan Las galletas Los bizcochos La leche El mantecado Porque eso es Su comida básica Digo Tienes que dejarlo Este Ah Y que voy a comer Y yo Es que yo te puedo decir Más fácil Lo que no puedes comer Que lo que puedes comer Porque lo que puedes comer Es tan amplio Lo que pasa es Que pensamos Que lo que conocemos Es lo único Que se puede Así que yo prefiero Decirte Lo que no puedes comer Porque lo que tú puedes comer Es tan Y tan amplio Que es más fácil Decirte No comas pan No comas harina Y no tan solo eso Ustedes los que han ido A la clínica Saben Que yo siempre estoy Con la combinación De alimentos No combines Harinas No combines Azúcares Con harina O sea Eso es No combines Las harinas Con la proteína Cuántos errores Hacemos con eso La fruta Cuánta combinación Errónea Hacemos Por desconocimiento Entonces ¿Por qué no tener Esos pequeños cambios? Caminar Caminar Te activa Todo el sistema Yo no te estoy diciendo Que hagas ejercicio Vigoroso Pero por lo menos Camina Camina en tu casa ¿Por qué? Porque aparte De la oxigenación Y todos los beneficios Que tiene el ejercicio Mueve tu sistema digestivo Entonces Si comenzamos Limpiando el sistema digestivo Con una hidroterapia De colon Que a su vez Va a ayudar A limpiar el hígado ¿Por qué? Porque las plantas O los vegetales O las ensaladas De hojas amargas Como lo ¿Verdad? Este Lo son La Por ejemplo Mucha gente Las pinacas El cake Esas cosas son amargas Que son amargas Y la gente hace como Pero las mezclas Y son riquísimas Y déjeme decir El nin El nin Es una planta Que a la vez No, eso no se puede comer Y es la planta Más amarga Y limpia el hígado Como usted no se imagina Exacto Mastique su nojita De nin Todos los días Eso es así Mastique eso O los mismos vegetales Que estamos hablando Exacto Eso te ayuda A ir depurando Tu hígado El perejil El perejil De papaya Mastique su nojito Esa Esa situación Esas situaciones Las infusiones Sí Depurador Y acostarte Cuando tú sabes Que eso va a depurar Todo Todo De su sistema O sea Son alternativas Como dijo Ana Rosa Que las tienes En tu hogar Simplemente Yo sé Que mira Yo sé Que no las hace Porque las desconoce Por eso Es que estamos aquí Con esta misión De ayudarte Yo a veces Me apasiono mucho Y quiero De alguna manera Hacerte entender La información Que yo estoy Brindándote Pero es que De verdad Yo quisiera Tenerte al frente Y poderte decir Mira Haz esto Funciona Haz esto Esto tiene estudio Pero Tengo que respetar Muchas veces El nivel De conciencia En el cual Tú te encuentras Y eso es lo que Muchas En ocasiones Me hace Retirarme un poquito Y decir Espérate Estoy presionándote Mucho Pero te respeto Te valoro Te reconozco Por estar aquí Prestando tus oídos A esta información Para que Tu vida Sea cada día Mejor Mejor Y mejor Y de verdad Te doy las gracias Porque no todas las personas Toman de su tiempo Para oír información Que en este momento Estamos brindando Simplemente Por el afán Y la pasión Que tenemos De ayudar a otros Así que gracias Gracias por estar ahí Siempre Con Con esa Escuchándonos Esa apertura Sí Así que Ana Rosa Me mencionabas también Este Mira Otra de las cositas Que ayuda mucho Son los aceites esenciales Que se pueden tomar Interiormente ¿Verdad? El de menta Es muy bueno Para la Pilori Y el de orégano Acuérdese siempre Como le dijimos La otra vez Para la cándida Disuélvalo en un aceitito De coco O de oliva Y se lo puede tomar Debajo de la lengua Otra de las cosas Que yo le estaba diciendo A la doctora Es que la papaya Como ella estaba diciendo La papaya y la piña Son de las frutas Que más enzimas tienen Cuando usted haga Su batida de papaya No le eche leche Háganla con agua Y yo le voy a dar Una recomendación Que eso va a ser excelente Coja una cucharada De semilla de lino Que no sea molida Porque todo lo que se muele Se pone rancio En la semillita Remójela por la noche En un poco de agua Y por la mañana La muele junto con la papaya El agua Y un poquito de De maple O de miel Y mire Esa batida Eso es un antiácido Excelente Para la gastritis Para la bacteria Para todo eso Y a donde fuiste A ningún sitio En tu propia casa Igual que mira Los probióticos Hay unos probióticos Hay unos probióticos Que si tú los tomas En cantidades razonables Lo que hacen es que coagulan La helicobacter Y la arrastran Para ser eliminada No te estoy diciendo Que corra a buscar Cualquier probiótico Porque no es cualquier probiótico Pero Eso hace que se Coagule Coagule Es que la coja ¿Verdad? Y la arrastre Y se elimine A alternativa Lo otro que te quería comentar Es el jengibre Coges y mueles jengibre En agua Una cucharada En una taza de agua Te tomas eso De 15 De 5 a 15 minutos Antes de acostarte Y eso también te va a ayudar Y en té con limón Doctora Se puede usar el té de jengibre Con un poquito de limón También es muy bueno Eso es así Me están pidiendo Que vayamos a una pausa Pero cuando regrese Te voy a buscar lápiz Porque te voy a decir Los alimentos Que debes evitar Si ya te diagnosticaron Helicobacter pylori Y si no te lo diagnosticaron Para que lo evites Así que busca papel y lápiz Que después de esta pausa Te voy a estar dando Esa información Ahora pues vamos a una pausa Pero no sin antes decirte Que puedes llamar A Be Healthy Al 787-761-8870 Y preguntar ahí Quiero hacerme la hidroterapia De colon Para poder comenzar A tener ese estilo De vida saludable Que yo merezco Así que llama ahora Vamos a una pausa Y regresamos en breve Aquí en Be Healthy Aún hay más Del programa de salud integrativa Be Healthy Siga con nosotros Porque la salud Es un estilo de vida Be Healthy Medical Clínica de salud integrativa Ofrece una variedad De tratamientos Diseñados especialmente Para usted Programa desintoxicación Programa oxigenación Programa de manejo de estrés Programa control de peso Be Healthy Medical Llama o visítanos 761-8870 Y pregunta por la doctora Damaris Reyes Para orientación BeHealthyPR.com Expreso Trujillo Alto intersección Con la carretera 199 Be Healthy Medical Porque la salud Es un estilo de vida 761-8870 Be Healthy Medical Clínica de salud integrativa Especialista en tratamientos De salud individualizados Tales como hidroterapia De colon Cámara oxitérmica Nutrición terapéutica Manejo de estrés Programa de desintoxicación Entre otros Llame para evaluación En Be Healthy Medical Nos preocupamos por ti Llámanos 761-8870 761-8870 También por todas las plataformas Como Be Healthy PR Expreso Trujillo Alto Intersección con la carretera 199 Be Healthy Medical Porque la salud Es un estilo de vida Porque la salud Es un estilo de vida En Be Healthy Medical Clínica de salud integrativa Te pregunto ¿Padeces de estreñimiento? ¿Dolor lumbar? ¿Migraña? ¿Picazón de la piel? Te sientes cansado No bajas de peso Insomnio Acidez Entonces no esperes más La hidroterapia de colon Es tu solución BeHealthyPR.com Expreso Trujillo Alto Intersección con la carretera 199 Be Healthy Medical Porque la salud Es un estilo de vida Llama o visítanos 787-761-8870 761-8870 Estamos de regreso En Be Healthy Un programa de salud Salud integrativa Porque ser saludable Es un estilo de vida Y de regreso aquí Como te dije Voy a estar hablando De los alimentos A evitar En condiciones Este, gástricas De helicuáster Y si no lo tienes Pues mira Lo evitamos Los ácidos Todo lo que es ácido Muchos cítricos Aquí saco el limón Pero los muchos cítricos Hay que evitarlo El alcohol Los cereales Y integrales también No se confundan Hay mucho Cereal ácido Todas las bebidas excitantes Como le dije El alcohol La Coca-Cola Los tés Tés Me refiero Con cafeína Con cafeína Este Y otros más Que pues muchas veces sabemos Las cosas picantes Los lácteos Los lácteos La comida sumamente procesada Como los panes Las galletas Todo eso procesado Las carnes Carnes Sumamente grasas Todo lo que tiene que ver Con refresco Toda esa gaseosa Temperaturas Extremas O muy frías O muy calientes De comida Estamos hablando Y las verduras crudas Los vegetales Crudos Y muchas frutas Y mezclas de frutas Así que estos son alimentos Que debemos evitar Ahora bien Tú quieres saber Qué es lo primero Que tienes que hacer Para poder ayudarte Con esta condición Lo primero que tienes que hacer Es limpiar tu sistema Limpiar tu sistema Y lo ideal sería Una hidroterapia de colon Claro que sí Ahora bien Muchas personas Van Hacen la hidroterapia de colon Y deciden No Seguir las recomendaciones De la suplementación Que se les sugiere Cuando Hacen la hidroterapia Para que Realmente Le den un reset A ese organismo Y yo lo comparo Como tú Comprarte Unos zapatos ¿Verdad? Que necesiten media Pero tú decir Que los va a usar Sin media Es lo mismo Es lo mismo O hacerte una limpieza Dental en el dentista Y porque te la hiciste No te vas a lavar Los dientes más O sea Es que Es que tenemos que tener Dejarnos guiar Porque cuando nosotros Le decimos Hacer la hidroterapia Y entonces Adicionar a esto Consume Por ejemplo Enzimas Digestivas Con probióticos Es porque estamos Reponiendo Esas paredes Para que esas paredes Se regeneren Usa el DITOT El BIDITOT Porque ese producto Te va a ayudar A seguir limpiando El hígado Y a seguir limpiando Los riñones Y limpiar el intestino A la vez que te da Un poquito de probióticos Son productos Esenciales Para que tú Continúes con el beneficio De lo que estás haciendo Pero muchas personas Hacen una etapa Y dejan otra Pero Cuando tú Decides Que tu salud Es lo primero Tú lo vas a hacer Porque cuántas veces Decidimos Mejor Irnos de viaje Como la gente Siempre cuando Van a Be Healthy Casi siempre Que no quieren hacer Los tratamientos Se van de viaje Y yo le digo Yo no he visto Más personas Que viajen Que la gente Que va a Be Healthy Porque siempre Dicen No es que salgo De viaje Y yo Ya cuando me dicen Es que salgo De viaje Yo le digo Ok Para mí No es ningún problema El que tú tomes O no El tratamiento Para mí Si es una pena El que tú No te dejes guiar Porque nosotros Si sabemos Que esto que te estamos Ofreciendo Es para regenerar Esas membranas Para que estés mejor Que si es para siempre O no No lo sé Pero si sé Que en este momento Es lo que te va a ayudar Y que luego Tú vas a decidir Si va a ser para siempre O no Como tu cuerpo Se vaya sintiendo Eso es lo lindo Eso es lo que yo quisiera Que tú entendieras Porque realmente Cuando tenemos Un intestino sucio Un intestino Con las paredes Llenas De sedimento Pegado ahí por años ¿Qué es lo que pasa? Como dice Ana Rosa Mira Yo soy fanática Yo soy fanática De la hidroterapia de colon Tú lo sabes Porque yo Desde que empecé A conocerte He ido a darme Mis terapias Yo le digo a la gente Miren Escuchen esto Usted tiene el colon ¿Verdad? Ese colon Tiene todos Los desperdicios De la alimentación Por ahí que se acumula Y por ahí que se bota La materia fecal Se pega Eso va formando Una costra Cuando su sangre Fluye por ahí ¿Qué usted cree Que se lleva? Agua de cloaca Agua de heces fecales Esa agua ¿Dónde va? Al cerebro A los riñones A los pulmones Al hígado Al páncreas ¿Y qué usted está haciendo? Todo un cuerpo Contaminado Señores No solamente El colon Es el cuerpo entero Véalo así Y usted verá Que usted va a ir A hacer su terapia De colon Con mucho gusto Eso es así Y no tan solo Cuando está contaminado No es tan solo Que está contaminado Es que la inflamación Sí Es que los dolores Ayer fue una persona Con una inflamación Extrema En sus manos Porque tiene una artritis Bien severa Cuando les recomiendo Hay que limpiar el cuerpo Este Tienes que bajar La ingesta de harinas Le hago las recomendaciones Porque sea Créame Tengo experiencia Tratando pacientes Con artritis Y ver los beneficios Luego que hacen El tratamiento Es increíble Artritis Fibromialgia Que son condiciones Que mucha gente padece Haciendo estos cambios Se ve Se ve Cómo cambia Su salud Pero ¿Saben qué me dijo? Que no Porque ella prefería En estos momentos Irse Que iba A Disney Tenía un viajecito Y que en estos momentos Ella prefería eso Aunque llevaba dos noches Que no podía dormir De los dolores Y le dije Pues es algo sencillo No sigas comiendo Biscoche y mantecado Ay ¿Y qué voy a comer? Entonces Es como que Esta conciencia De vas a seguir Lastimando tu cuerpo En cambio Te estoy ofreciendo Pequeños cambios Yo no te estoy diciendo Que hagas todo Cuando le mencioné La limpieza Del colon Me dice Yo voy al baño Todos los días Es que yo no te estoy preguntando Si vas al baño Todos los días Esto no es cuestión de Te lava la boca Todos los días Es cuestión de que El sarro se te va A acumular Aunque te laves la boca Todos los días Entonces Es cuestión de conciencia Es cuestión de ¿Dónde estoy parado yo? ¿O cuánto beneficio Le saco a mi enfermedad? Porque también Hay personas Que no quieren mejorarse Porque de alguna manera Le saca un beneficio A su condición Y un beneficio emocional Puede ser de apego Un beneficio emocional Puede ser que Con esta condición De manipulación Yo atraigo A que la gente me mire Yo necesito Ser importante Para mucha gente Y a través de la enfermedad Me miran O sea Que hay que ver ¿Verdad? Que está pasando Alrededor de esa persona Pero si nada De eso Te mueve Entonces te debería mover El tener La calidad de vida Y ese estilo De vida saludable Que tú realmente Mereces Porque todos Lo merecemos Todos merecemos Tener esa calidad de vida Ayer se me acercó Un compañero de trabajo Y me dijo Licenciada Tengo una semana Que no voy al baño Me puedo tomar un ventil Porque tengo un dolor Pero que acababa de comer Una tripleta Con una Coca-Cola Entonces su desayuno Y yo le digo Bueno Yo te puedo dar La pastillita Para el dolor Pero tú tienes que ir al baño Vete para tu casa Y vete al baño Sí Una semana Sin ir al baño ¿Usted cree que eso es posible? Eso es una falta De amor propio Exactamente Eso es una falta De amor propio Exactamente Esa es Esa yo creo que es la clave Sí Y por eso En B-Harty Tenemos muchísimas Terapias Que te van a ayudar A tener esta conciencia Que las tienes que hacer Toda la vida Nada es para toda la vida Que las tienes que hacer Para siempre Nada es para siempre Porque en B-Harty Trabajamos Lo que es el sistema Don't System Desintoxicación Oxigenación Nutrición Y equilibrio emocional Y cuántas personas van Y se someten Al tratamiento Y se desintoxican Y se sienten súper bien Y cuando les digo Ahora tenemos que entrar A la fase de oxigenación Ay yo ya me siento bien Entonces No continúan Con el sistema Cuando lo ideal sería Que puedas desintoxicarte Que puedas oxigenar Que puedas tener esa nutrición ¿Por qué? Porque la nutrición Va a mejorar muchísimo La absorción de tu cuerpo A través de los conocimientos Que te damos Con nutrición Y qué tal De que aprendas A manejar El estrés En buscando Esas terapias Que damos De equilibrio emocional Que muchas veces No llegas Porque ya Con la desintoxicación Piensas que ya lograste todo El cuerpo es físico Emocional Mental Y espiritual Date ese amor propio Para que todo ese organismo Vibre en armonía Para que tengamos la armonía En tanto el neofísico Como el emocional Para que te podamos Emitir esa energía De amor Hacia los demás Porque después de todo El mundo Es el espejo De lo que tú reflejas Lo que está afuera Es un reflejo De ti mismo Si vibras en amor Y armonía Eso es lo que vas a ver En tu espejo Así que anímate Anímate a llamar A Be Healthy Y uno se siente Hasta más cerca De Dios doctora Eso es así Como más cerca De la espiritualidad De la divinidad Y tanta meditación Pero estás teniendo Amor propio contigo Cuando cuidas tu cuerpo Porque si meditamos mucho Y no cuidamos este Que es el templo De ese espíritu Entonces Estamos siendo coherentes Date amor Pero dale A este cuerpo Lo que el cuerpo Necesita Así que te espero En Be Healthy En el 787-761-8870 Y pregunta Por todas estas terapias Que tenemos Para ayudarte Y no sin antes decirte Pregunta también Por el gastrol Y el bidito Que te van a ayudar Desde donde estés A empezar a tener Ese bienestar Que tú mereces Así que gracias Por estar con nosotros Gracias Ana Rosa Gracias a todos Ustedes Por prestarme los oídos Para oír esta información Que va a ser De tanta ayuda En tu vida Y recuerda siempre Ser feliz Es tu decisión Ser saludable Tu responsabilidad Nos vemos El próximo sábado Chao Bye Bye